Esa es Leur, no dicen los clandestinos, ya saben, el Hawel, siglo XX Escando con la ganga, bien bacano, tres filles en mano y fraco de 30 gramos A la discoteca entramos, ninguno banca el poder que nosotros aguantamos Porte, la baby vacila y mueve el toto como deporte, naja, le gusta escuchar el clack de la vlog, me pide por favor que la monte Porte, la baby vacila y mueve el toto como deporte, naja, le gusta escuchar el clack de la vlog, me pide por favor que la monte Cuando quieres que te atraque, huele sintético, fuma del bate, naja, las gatas se cansaron de los caretas, quieren mal y antear en un yate Le llaman la vida en la calle y hacer que los giles se aplaquen, banda de secuen para comentar, prende la moña pa' que se arrebate Coronando a lo maldito, no importa morir mientras sea rico, no encuentran la explicación y dicen que vendo perico Coronando a lo maldito, no importa morir mientras sea rico, no encuentran la explicación y dicen que vendo perico A las siete y pico te paso a buscar en la nave, escuchando Stanley tomando Red Label, ja, perrea, dime no pares, te pago la vuelta y hacemos maldad Se entona, le gusta la mafia, ahora mi ladrona, compañera de la zona, la chispa se apaga cuando el cargador se detona Toma, tu si, gasta la plata, los vándalos quemando de la mata, buena vida, gusto caro, moveme ese bumper como tú sabes a los satanás No usamos disfraz, la grabo de arriba, se acostumbra al flash, ja, se puso el conjunto de cajes porque en ella sola hay que gasto la caja Ey, como dice, Facu, ja, rompe el instrumental, dale Eh, 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 F, vos contale que nosotros no hacemos video, hacemos peli, ja, en conjunto con Diego Núñez, na, ey, lo que comandan en la zona, ey, pa' que lo escuchen El Jagüel, siglo XX